Te mentí, te engañé, te perdí Y ya no sé qué hacer Cómo seguir si no estás tú Si no te vuelvo a ver Yo sigo tras de ti, prisionero de tu piel Y solo hay soledad Todo se quedó atrás Cuando me perdonarás Te hice llorar Te hice sufrir Te trate mal Dices que fui cruel y el dolor Se quedó aquí Dos corazones rotos y una historia Y el que llegue a su fin Al perderte me perdí Te perdí Te perdí Soy culpable Que es que esto no va a acabar La verdad Fui egoísta con tu amor No supe esperar Y ahora no sé Y ahora no sé cómo explicarlo Y dos corazones rotos y una historia Que llega a su fin Al perderte Me perdí Y dos corazones rotos y una historia 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 Y el dolor se quedó ardido Corazones juntos y una historia que llega a su fin Al perderte me perdí Te perdí Te perdí